Y ahora sí, se dio, se hizo justicia, se hizo justicia con el guajiro. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y más precisamente, como ustedes ya lo saben, hay acción internacional y tenemos que hablar de los jugadores en actividad y vamos a hablar más precisamente de una de las figuras cafeteras. Como lo verán en la camiseta, hablamos de Luis Díaz, hablamos del cafetero, hablamos del colombiano que ha hecho un gran partido, que ha sido la figura frente a Bolivia y vamos a estar repasando las imágenes para hablar del guajiro y del gran encuentro y cómo llega a lo que va a ser la Copa América, sí, la Copa América 20-26 en Estados Unidos y cómo llega el colombiano con su selección y en el partido que ha hecho frente a Bolivia en este gran y contundente triunfo de Colombia. Así que sí, mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a ver qué ha pasado con Luis Díaz, con Colombia y frente a Bolivia. Arrancaba el partido nada más para Colombia, para Luis Díaz que iba de titular nuevamente. Es inevitable, aunque haya rotación, dejarlo afuera de este equipo a Luis Díaz, no al colombiano que en este caso marcaba la diferencia y marca la diferencia para la selección colombiana y acá ya tenía las primeras, fíjate, desencadenando y desequilibrando incluso hasta para dejarle el gol a John Arias. Así es, como lo ven, fíjate, un poquito acá, un poquito allá, el desvío y John Arias nuevamente abriendo el marcador para Colombia después de una gran apilada de Luis Díaz sacándose uno, dos, casi que te diría que tres bolivianos de encima. El Guajiro, intratable, impecable y encima con la desatención de Bolivia y John Arias después de acumular tantos jugadores. Y el gol de Colombia. Espectacular, eh. Espectacular el gol de John y obviamente la gran figura de Luis Díaz, ¿no? Para desequilibrar a todo Bolivia, en este caso para el 1-0 de Colombia, abriendo el marcador desde su individualidad, desde su 1-1 o su 1-400 que se saca encima, pero la verdad es que lo del colombiano, impecable. Un gran rendimiento, fíjate que acá de vuelta, tratando de buscar la pelota, le recrimina incluso la pelota, creo que fue a John Córdoba, le recrimina el centro, porque bueno, también estaba para hacerlo. Pero bueno, lamentablemente John no lo vio y seguía 1-0 el partido, un partido que igual en línea general es para Colombia, lo verán en Sudamérica, en nuestro otro canal donde hablamos del partido en general del equipo. Un partido contundente, hizo lo que tenía que hacer, ganarle a Bolivia de gran manera, de manera contundente, lo hizo el conjunto cafetero y bueno, la verdad es que por el otro lado, hablando de lo que fue Luis Díaz, y el apabullante primer tiempo de Colombia, de la selección cafetera que no frena, que no para, que no perdona a absolutamente nadie, que no deja títere con cabeza, que si puede te decapita y obviamente que te va a querer dejar sin vida porque quiere ir por esta copa de manera contundente. Y fíjate que de a poquito John Aria se movía, Luis Díaz sobre todo se iba haciendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, tratando de encontrar una posición más tranquila. Y otra vez, buscando de nueve cuando John Córdoba se va y fíjate, otra vez, el centro y el gol de Colombia. El gol de Colombia que claramente no valía en este caso, pero estaba cerca ya del segundo. Avisaba a Colombia, seguía estando ahí cerca, merecía ya el segundo. Y fíjate, el centro, ¿de quién es el centro? ¿De quién es el centro? ¿Quién desencadena la jugada por izquierda? Luis Díaz. Luis Díaz y la asistencia del partido generó el primero. Asistencia en el segundo centro a John Córdoba, que se da media vuelta, controla, se da media vuelta y hace un giro estupendo para el gol, para el 2 a 0. Y nuevamente, tratando de desencadenar peligro el juego, el colombiano que está intratable. Intratable, volvió a loco a los bolivianos de una manera increíble. Fíjate, el tiro. Y merecía ya su gol, porque marcaban todos menos él y él se sacaba bolivianos de encima, uno, dos, tres jugadores y no podía encontrar el gol. Y ya había asistido y ya había generado otro de los goles que casi, que te diría que puede llegar a contar como asistencia, pero bueno, en un despeje. Y un partido que para Bolivia sabía que iba a ser, si ya el de Ecuador le había costado, el de una selección candidata como lo es la de Colombia, que está ya con este partido 23 invictos. La verdad es que una auténtica locura y era obvio que esto podía suceder. Era una obviedad y más con el equipo que tiene Colombia, ¿no? Que va cambiando, cambió Borré por Córdoba, va probando distintas situaciones, distintos funcionamientos, buscando la mejor cara posible y planteando distintas situaciones, distintos escenarios, pero el que no cambia es el de Luis Díaz por izquierdo. No puede salir nunca y otra. Y ahora sí, se dio. Se hizo justicia. Justicia. Se hizo justicia con el guajiro. Marcó el tercero. Fijate, recibe adentro al área, se saca de encima a uno. Y el olfato goleador de clavarla, de cruzarla. Golazo. Y se desquita, porque sabía que lo merecía. Se desquita. Y es increíble para también destacar, quiero hacerlo público, ya lo hice el otro día en Sudamérica, en el otro canal, cuando hablábamos de Colombia-Estados Unidos. La cantidad de gente de Colombia en Estados Unidos. Yo pensé que, ya de por sí sabía que México iba a ser local, por todo lo que conlleva la cercanía y porque el público mexicano es muy fiel a su selección. Sabía que eso iba a pasar, que Estados Unidos, lógicamente, iba a tener también a su afición. Argentina, porque siempre está en todos lados. Pero lo de Colombia me asombró. O sea, hace los estadios de color amarillo. La cantidad de gente, de colombianos que van a ver a la selección, que se ilusionan con esta selección cafetera, es increíble. Es una locura. Es una locura. Repleto los estadios de gente, de colombianos, apoyando a la selección. Todo amarillo en los estadios. Todo amarillo y claramente que Bolivia no usa el amarillo en su indumentaria. Una auténtica locura. Una auténtica locura y ya le empezaban a dar a Luchito de segundo tiempo. Ya no lo podían parar. No encontraban la manera de frenarlo, de pararlo. Y ya le empezaban a dar duro. Ahí es donde Néstor Lorenzo, yo creo que miró más de cerca el partido. Dijo, vamos a empezar a centrar en calor a otro. Porque esto ya está... No nos hace falta más nada. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo de acá. Y hay que salvarlo. Porque la puede pasar mal. Y ahí, más allá de lo que tomó un poquito más la pelota Bolivia. De que Colombia aflojó. Y que podría haber hecho otro más Colombia con otro desencadenamiento. Fue todo por izquierda. Todo por izquierda. Luis Díaz es el que se encadena todo. O sea, la selección que se avive, que se dé cuenta. Le va a tener que poner un ejército a Luis Díaz para frenarlo. Y ni así creo que lo vayan a poder frenar. Porque es una locura. Desencadena. Colombia tiene su llave maestra por izquierda. Y fíjate que lo aprovechó bastante. Lo aprovechó muy, pero muy bien. Ahí después terminó el partido de Luis Díaz. Claramente jugó 73 minutos. 76 minutos, perdón. Y después con el gol y con la asistencia que pudo lograr en el primer tiempo. Claramente el grueso estuvo en la primera parte. Colombia ataca. Te trata de sacar la diferencia. Y después puede ir regulando el partido. Puede ir manejándolo con los destellos que tiene. Y la verdad que lo de Luis Díaz es imparable. La figura del encuentro. La figura del partido con un gol. Con una asistencia. Con el primero que casi que es de él. Porque con todo lo que apiló. Él lo deja muy, pero muy claro a John Arias. Así que una auténtica locura. Lo que ha hecho Luchito Díaz hoy con Colombia. Y lo que se le viene en la Copa América. Ojalá que se venga esto. Así que bueno gente. Sí. Hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí lo que ha sido el partido de Lucho. Díaz. La victoria contundente de Colombia. 3 a 0 frente a Bolivia. En el último mitoso. Y lo que se le viene en la Copa América. Después de tremendo desempeño. Llegando con 23 partidos invictos a la Copa América. Así que bueno gente. Sí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Y si quieren más. Sobre jugadores colombianos. O sobre cualquier otro jugador que les guste. Y esta Copa América que se viene. Saben que aquí abajo se pueden suscribir. Activan también la campanita. Para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó el video de Luchito. También comenten. Qué les pareció el partido de Lucho. Fue o no fue la figura. Qué les pareció el partido de Colombiano. Qué otro jugador quieren que estemos ahí también. Hablando. Reaccionando. Saben que acá abajo lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.